Tras dos años de pandemia a causa del COVID-19, se tuvieron que suspender todas las actividades multitudinarias en Chilcoautla y en el resto del estado. Pero este año 2022 fue diferente, pues ha regresado con mayor fuerza y para quedarse el tradicional Festival del Pulque Tunititlán 2022 en su cuarta edición, el cual tuvo como recinto oficial las inmediaciones de la Hacienda de Miño. Aparte de la exquisita bebida de los dioses, se agregó un plus a este grandioso festival con la gastronomía típica del Valle del Mezquital, donde además se desarrolló una muestra culinaria con los platillos exóticos más deliciosos que los asistentes y visitantes de diferentes partes de la República Mexicana pudieron degustar. El evento se llevó a cabo el día sábado y domingo 22 de mayo, recibiendo a miles de familias no solo de Hidalgo, sino de los diferentes estados vecinos del centro de la República Mexicana. Pero, ¿qué es el pulque? El pulque es una de las bebidas fermentadas más antiguas del mundo, de uso exclusivo de la élite azteca, misma que estaba al tanto de las propiedades nutritivas del pulque, reservándola para ceremonias y rituales, incluso para las madres que se encontraran amamantando y a los ancianos. Para degustar de un exquisito pulque y comida típica tradicional, no pudo faltar la música regional mexicana con banda DS y el grupo norteño Los Alegres del Rosario, además del folclor tradicional del Valle del Mezquital y la huasteca, con los acordes musicales de ambas regiones. Para ello estuvieron presentes Trivi y su banda Mifi, así como el trío huasteco Los Fuego. Fue tanto el ambiente de fiesta y las emociones por el regreso de este festival, que ni la lluvia los pudo detener, esperando que para el siguiente año se unan más compañeros tlachiqueros, así como cocineras y cocineros tradicionales, para que familias de todos los rincones del estado y el país regresen y se lleven la mejor de las experiencias, como solo Tunititlán y su gente lo saben hacer. Este cuarto festival del pulque y la gastronomía estuvo organizado por la Unión de Tlachiqueros del Mezquital, el Comité de Festejos del Señor Divino Salvador, en vísperas de su fiesta y la Delegación Municipal, en coordinación con la Dirección de Turismo de Chilcoautla. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias. Gracias. Gracias.